Bueno, es momento de lanzarnos con Vicente Amador, que nos tiene datos muy interesantes, porque ahora en este aislamiento que muchos nos encontramos en casa, pues dependemos de nuestros aparatos tecnológicos, háblese de una computadora, de una tableta, de un celular para estar en contacto con nuestros seres que ellos también para obtener información, pero también algunos pues las usan para cosas no muy debidas. Datos importantes, el acoso también está presente, no falta en esta pandemia y en este confinamiento. Vicente, tú nos tienes información muy importante. Te saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Muchas gracias, Cori. Qué gusto. Otra vez. Oye, fíjate, mira, especialmente a partir del aislamiento social que ahora estamos viviendo, en muchos hogares ha aumentado el uso del Internet. Tú lo decías muy bien. Y esto, pues naturalmente entraña peligros como el ciberacoso, ¿no? O sea, es decir, ese acoso, esa intimidación efectuada a través de las redes sociales, de los videojuegos o de la mensajería digital en general. Mira, si ya utilizábamos mucho el Internet antes de la cuarentena, ahora se suma, pues, que es la forma de sacar adelante asuntos que antes arreglábamos de manera presencial y también, pues, estamos más conectados para distraernos o para entretener ahora los hijos, ¿no? Porque ahora que debemos minimizar nuestras actividades fuera de casa. Mira, como lo vemos en la gráfica, está en pantalla, hasta el 2019 se registraron en México 74 millones de personas de 12 años o más que usan Internet. Y mira cómo llama la atención el rápido crecimiento que ha tenido el uso de esta herramienta, ¿no? En el 2017 lo utilizaban poco más de 62 de cada 100. Y apenas dos años después, es lo que estamos viendo ahí en las barras anaranjadas, 73 de cada 100 personas. Y por supuesto que sabemos que sigue creciendo. Ahora, entre las personas que usan Internet, 24 de cada 100 dijeron haber vivido una situación de acoso cibernético en el último año. O sea, uno de cada cuatro, o en otras palabras, casi 18 millones de personas han sido objeto de algún tipo de ciberacoso manifestado, por ejemplo, en la difusión de mentiras sobre ellos, en la publicación de fotografías, privadas, en el envío de mensajes hirientes o amenazas a través de las plataformas de mensajería. Mira, el ciberacoso puede afectar a cualquier persona, no discrimina. Sin embargo, hay que saber que el grupo más afectado ha sido el de las mujeres entre los 12 y los 29 años. Lo cual no quiere decir que no se agreda a los varones, especialmente a los varones menores de edad. Oye, yo quiero, a partir de las cifras estas, hacer un paréntesis nada más para decir mucho, mucho ojo con los hijos, con nosotros también, pero los hijos especialmente. Nosotros, a los menores de edad en los hogares, los vemos frente a una pantalla, pero no sabemos quién está detrás de esa pantalla. Mira, si caras vemos, corazones no sabemos, imaginen el riesgo que entraña en contacto con figuras completamente desconocidas. El anonimato de la red propicia muchas fechorias. Oye, la última gráfica que me gustaría que veamos se refiere a las situaciones de ciberacoso experimentado. Y lo que vemos es que las que más suceden son las insinuaciones o propuestas sexuales y que te busquen con identidades falsas. Son las que están hasta arriba. Y como se ve, particularmente en el caso de las mujeres, es donde más sucede. En tercer lugar, se encuentran los mensajes ofensivos y le siguen la recepción de contenido sexual, las provocaciones para que reaccionen de manera negativa y las llamadas ofensivas. Y de ahí, como se podrá ver ahí en la pantalla, de ahí para abajo, un sinfín de agravios adicionales. El drama del ciberacoso, yo con esto termino, Cori, puede agravarse porque acecha las 24 horas del día. El internet no duerme. De igual manera, porque hay información que una vez que se subió a la red, es muy difícil de eliminar. Siempre. Pero especialmente en estos tiempos de tanta cercanía frente a las pantallas, frente al internet, mucho ojo, como nos prevenía por allá de los 80, es una famosa campaña. Vicente, pues justamente ahorita en este aislamiento podemos hacer ciertas cosas para no volvernos víctimas del ciberacoso, ¿no? No se exime de no serlo, pero por ejemplo, si usted tiene algunas fotos, videos privados, pues no los publique, no los mande, consérvelo usted, ¿no? Porque este tipo de material luego no sabemos cómo se puede utilizar en nuestra contra y algo que recalcas muy importante. Ahorita muchas de las clases para niños y jóvenes se están llevando de manera virtual, el entretenimiento también, pues en esta plataforma que es enorme, es el internet. Tener mucho cuidado porque también el ciberbullying, ¿no? Se hace presente. Por supuesto. Ver qué contenido están subiendo y descargando nuestros hijos, nuestros familiares. Y por supuesto estar muy al pendiente. Reportar este tipo de cuentas porque también se puede a través de las administraciones de distintas plataformas, reportarlas, denunciarlas para que se bloqueen y no contestar, no sumarse a esta conversación que a veces por tratar de detenerlos pues termina haciéndose una gran bola de nieve, ¿no, Víctor? Totalmente de acuerdo, totalmente. Yo creo que lo dices muy puntual. Estoy totalmente de acuerdo, sí. Y además, si en algún momento sucede también, inmediatamente cortar el vínculo con la persona que está haciendo el ciberacoso. Además, como bien lo dices de los reportes convenientes, pero cortar inmediatamente. Y eso, sobre todo, además lo vemos en la gráfica de las personas afectadas, pues naturalmente implica que los mayores estemos muy pendientes de lo que está aconteciendo en las pantallas de los menores. Ya lo vimos, nadie es inmune, ¿no? O sea, el ciberacoso no discrimina. Pero particularmente con los menores, mucho ojo. Mucho, pero mucho ojo. Menores y adultos, ¿por qué no? Vicente Amador, pues te agradecemos mucho de esta información, como siempre muy interesante y hay que estar al pendiente, no hay que dejarse tampoco en esta contingencia sanitaria. Te mandamos un fuerte abrazo a la distancia, mi querido Vicente. Un abrazo, Cori. Qué gusto. Hasta pronto. Igualmente. Que tengas un excelente sábado. Gracias. 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 Gracias.